Oye, me tienes que bajarle, tienes que bajarle, tienes que bajarle. Oye, me tienes que bajarle, tienes que bajarle, tienes que bajarle. Esto es un amor tóxico, con muchas cosas buenas, pero tóxico. Me gusta, pero demasiada la presión. De verdad, tú tienes que bajarle, tienes que bajarle. Lo más tóxico, con muchas cosas buenas, pero tóxico. Me gusta, pero demasiada la presión. De verdad, tú tienes que bajarle, tienes que bajarle. La gente me pregunta si me quiere, porque me pelea y me discute cualquier hora. Yo le digo que no, que son, son vainas de mujeres. Está bien que yo es tóxica, pero ella me adora. La gente me pregunta si me quiere, porque me pelea y me discute cualquier hora. Yo le digo que no, que son, son vaina de mujeres. Está bien que ella entóxica pero ella me adora Y me perdió a las tres, a las cuatro, a las cinco en la mañana Ni duermes bien pensando en ese drama Desde que da a las seis con el teléfono y me llama Pensando que estoy fuera cuando en verdad estoy al lado de ella en la cama Y tienes que bajarle dos Es que tú eres tóxica a nivel Dios Aunque en verdad no sé la pastillita que me dio Porque si me sed estoy, no me voy, somos tóxicos los dos Óyeme, tienes que bajarle, tienes que bajarle, tienes que bajarle Yo te quiero, pero Óyeme, tienes que bajarle, tienes que bajarle Tienes que bajarle, tienes que bajarle Óyeme, tienes que bajarle, tienes que bajarle, tienes que bajarle Yo te amo, pero Óyeme, tienes que bajarle, tienes que bajarle, tienes que bajarle Esto es un amor tóxico, con muchas cosas buenas pero tóxicas Me gusta pero demasiada la presión De verdad tú tienes que bajarle, tienes que bajarle Un amor tóxico, con muchas cosas buenas pero tóxicas Me gusta pero demasiada la presión De verdad tú tienes que bajarle, tienes que bajarle Cuántas mujeres solteras, y yo cogiendo esta pena Ay, qué mujer tan intensa, no me da chance, no me suelta Y me espera a las tres, a las cuatro, a las cinco en la mañana Ni duerme bien pensando en ese drama Me espera de día, de noche, también de madrugada Qué desgracia Esto es un amor tóxico, con muchas cosas buenas pero tóxicas Me gusta pero demasiada la presión De verdad tú tienes que bajarle, tienes que bajarle Como dice, como dice mi metales Óyeme tienes que bajarle, tienes que bajarle, tienes que bajarle Te te amo pero Óyeme tienes que bajarle, tienes que bajarle, tienes que bajarle Ilegales